y arriba hay un hombre que estaba destapado pasó al número 21 30 al arco se le soltó la pelota gol de cabrero gol de cabrero molina el número 19 en el número de equipo de cabrero la va a levantar se sacó el hombro de provincial quiere ganar la última línea se le ha metido al área se le metió definitivamente sin embargo se le adelantó la pelota y cobró penal y cobró penal el juez del partido no me pareció en el minuto 10 pero el penal ya está cobrado para el equipo visitante el tiempo de neulina como hoy seguramente en los focos led para la gente que salió muy temprano había mucha neulina aquí ya se cobró el penal vamos llegando al minuto 11 podemos quedar abajo a cero y esto fatal muy temprano espero que saldivia se luzca y ahora bajo los tres palos va a sonar el silbato del señor garrido sonó en este preciso instante se mueve el hombre del equipo de vizante tiró la pelota abajo el gol de cabrero garrido mediante lanzamiento penal estifa la cifra para la visita centro la metieron al medio está dentro del área cayó y marcó penal marcó penal para provincial rango con el minuto 24 por aquí podría estar el descuento que podría ser la inyección para provincial rango por pasado acertó por la sala por masada ya tiene la pelota en las manos para cobrar el penal en el minuto 25 ahí está ya colocó la pelota en el punto penal olma sábal como va a tomar la postura en su arco viste de naranjo cobos orma sábal reytero frente a la pelota vamos a ver qué pasa vamos a estar aquí orma sábal vamos a ver el penal al lado y por la boca si lo hizo ahí está el basado al minuto 25 sólo silbato el juez se mueve el portero orma sábal también se comienza a mover tiró al masaba el tiro gol de provincial rango en el minuto 25 mediante penal orma sábal vamos a completar minuto 26 del primer tiempo provincial 1 cabrero 2 ahí va especialmente alegría va a tener impacto defensor de atacantes del área le hizo arriba la pelota que para su nombre que remate rebotó a tiro por bajo de provincial rango estaba tenorio 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 en el minuto 7 cabrero peñal peñalosa allá lo hace bien a la entrada del área y se le van varios aplicados aparece un hombre solo barcelo saldivia la pelota que rebota llegó el gol de cabrero en el minuto 16 aumenta cabrero por 3 a 2 una serie de rebote le dieron con todo al arquero eso no contó y la pelota que entra al fondo el arco está ganando ahora el equipo visitante por 3 a 2 de nuevo remando desde atrás arico gutiérrez la pelota pons se metió al área por se tiró por bajo se lo soltó la pelota gol gol de provincial rango en el minuto 29 ni tarjeta recién sacó la tarjeta en el minuto 39 hay un tiro libre que favorece al equipo provincial rango al vértice del área pegado a la línea mejor digamos pegado a la línea lateral de ahí van a levantar defensores atacantes al área vamos tenorio camufla en el área por acá está tenorio ya lo veo de ahí va a levantar el tiro de esquina no es tiro de esquina hay otro cambio en el equipo visitante la verdad que se armuna se va al número sigue no no se va al número 7 va a tomar ahí de barrera cuando los cambios vienen de frente es complicado ver el número por lo tanto ya está en la cancha el equipo de el cambio que hizo la gente de cabrero sonó el silbato el juez se movilizan en el área allá viene el tiro viene cerrado salió mal y golpe de caza gol gol apareció arriba camiseta número 11 roldán y en el minuto 40 roldán roldán anota para el equipo provincial rango el 4 a 3 y